No le voy a fallar a los ciudadanos y habré de ser fiel en todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del único que manda en este país, el pueblo de México. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito, por favor, sirva usted pasar a recibir la constancia que lo acredita como tal. En nombre de la paridad, la inclusión, la legalidad y la constitucionalidad, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Aplausos Aplausos